¡Personas culpan a Aislinn Derbez por fracaso en su matrimonio! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a Famosos de Cerca! Desde que anunciaron su ruptura como pareja sentimental, muchísimos cibernautas han estado culpando directamente a Aislinn Derbez. Y es que los haters no han dudado en culpar a la hija de Eugenio Derbez de que su matrimonio no haya funcionado, y le echan la culpa totalmente a ella. Cuando anunciaron el fin de su relación como pareja, ¿qué tomaron por común acuerdo? Y es que lo que han mencionado desde ese momento es que ambos sienten mucho amor, mucho cariño. Cuando Aislinn Derbez hizo el Instagram Live junto con Justin Baldoni, ella mencionó La gente cree que el matrimonio es algo fácil, es sentir todo el tiempo maripositas en el estómago, pero la realidad es que es un trabajo muy duro, demasiado duro. Actualmente la pareja está viviendo junta, ya que la situación actual en el mundo ha hecho que ellos deban de estar juntos en este aislamiento, ya que están compartiendo tiempo con su hija Kailani. Esto es lo que averiguan cuál va a ser el paso siguiente. Y estamos hablando pues del papeleo del divorcio, quién se va a quedar con la tutela de la niña, etc. Y es que en redes sociales los internautas no han dejado de atacar a Aislinn Derbez, mencionándole que gracias a ella su matrimonio no funcionó. Algunos comentarios dicen, Ella es súper sangrona, y él buenísima onda. Trabajaba en una tienda de accesorios para mascotas en la condesa, y ellos eran clientes, y no se conocían en aquel entonces. Y cuando ella iba, no pelaba a nadie, se sentía como de la realeza. Y él hasta se tomaba fotos y saludaba a la gente. Se me hizo raro que se hicieran novios, se casaran e increíblemente tuvieran descendencia. Otro comentario también decía, Todos los que vimos la serie, creo que nos dimos cuenta del problema de Aislinn, y del esfuerzo que Mauricio hacía. Yo desde que vi la serie de Los Derbez, supe que terminarían. Ella es como muy inmadura, y hacía un show de la nada. Antes la aguantó Mauricio. Ella lo trata muy mal. En la serie de Los Derbez, le hablaba súper feo. Él aguantó demasiado. Y es que bueno, eso no es todo. Obviamente alguien más tenía que meter su cuchara en este tema. Y eso fue nada más y nada menos que Daniel Bisoño. El polémico conductor de Ventaneando, reveló que el amor se acabó entre Aislinn Derbez y Mauricio Ockman, por problemas económicos. Daniel Bisoño indicó que Mauricio Ockman se quedó sin trabajo, por lo que no tuvo cómo llevar ingresos a su casa. Él señaló, Cuando el dinero se acaba, el amor sale por la ventana. Hace unos meses la pareja confirmó su separación, aunque de plano no quisieron dar más detalles. Mencionando, que pues querían que los respetaran, que ellos querían pues mantener esto entre ellos. Por otra parte, el actor mexicano y medio hermano de Aislinn, Badir Derbez, reveló detalles muy íntimos de la relación de su hermana. Esto al ser invitado junto con su familia al canal de YouTube, El Escorpión Dorado. En la entrevista, que fue difundida por todas las redes sociales, Badir confesó detalles bastante íntimos de la relación entre su hermana y Mauricio Ockman. Al inicio de la entrevista, el YouTuber Escorpión Dorado, saluda a todos los miembros de la familia Derbez, obviamente muy a su estilo, y acompañado de las bromas que lo caracterizan y que van subiendo de tono. En el transcurso de la entrevista, uno de los más buleados fue Eugenio Derbez. Sin embargo, lo más fuerte de toda la entrevista, llegó cuando le tocó el turno a Badir Derbez, cuando él habló de la relación de Aislinn y Mauricio. Cabe mencionar que su hermana no asistió a esta entrevista. Hace poco, Aislinn Derbez reveló, que no tenía ninguna intención de regresar con el padre de su hija. Sin embargo, en esta entrevista, Badir Derbez ha terminado de descifrar todo el misterio que estaba rodeando la ruptura de esta relación. Durante la entrevista, le preguntaron a Eugenio Derbez cómo fue que logró convencer a todos de hacer este viaje, y más que de hacer el viaje, grabarlos. Respondiendo a esta pregunta, Eugenio mencionó que se dio en medio de dimes y diretes. En cuanto a Aislinn, ella dijo que fue la primera en arrepentirse de hacer este viaje, por lo que el escorpión cuestionó por qué había sido esto, y fue cuando Badir detonó la bomba. El también actor mencionó por qué Mau no se la dio. Esto lo mencionó dando a entender de que como que al parecer ellos tuvieron problemitas en la habitación. De inmediato las risas de absolutamente todos nos hicieron esperar, luego de que Badir Derbez confesara los problemas maritales de su hermana, los cuales al parecer derivaron la ruptura entre su ahora ex cuñado y Aislinn durante su viaje a Marruecos. Y bueno, definitivamente, hasta el momento no hay una razón única, verdadera y cierta acerca de la ruptura de esta pareja. Unos dicen que fue por dinero, otros dicen que por problemas de habitación, otros que porque ya no funcionaba, y otros pues que le pusieron el cuerno. En esta historia definitivamente hay muchos caminos, pero un solo final, a menos que a final de cuentas la pareja decida regresar, por arte de magia. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios tú qué opinas, ¿crees que realmente fue Aislinn Derbez la culpable de terminar con su matrimonio? ¿Crees que como lo dijo Daniel Bisoño haya sido por problemas económicos? ¿O como lo mencionó Badir Derbez que esta pareja haya tenido problemas relacionándose pues digamos un poco personal? No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales, no olvides lavarte las manos muy bien y guardarla a sana distancia. Además, por favor, te lo pido, quédate en casa. Solamente sal de ella cuando sean cosas verdaderamente necesarias. Nos vemos muy pronto. Bye.